Tu belleza es la que me hizo enamorar Corazón partido, lo partiste cuando me hiciste llorar Que Dios ayude a los que quieren mejorar Que lo nuestro va en serio, porque no hay planes de parar Solo dime por si ya no quieres más Vivo porque vives y todo lo que me das Dices que te vas de casa y me pregunto a dónde vas Déjame hablar contigo, quiero saber cómo estás Pásale en los comentarios, no me aclaran las demás Solo quiero que me digas que contigo estoy en paz Rezando cada día, pues si te puedes quedar Mami, no tengo dinero, pues te dedico mi track Uyé, uyé, no sé, yo no sé Una tarde en las nubes Quiero que recuerdes todo lo que me decías Todo lo que me contabas Decías que siempre pensabas en mí Estando con otras burlándote de mí No quiero volver a sufrir otra vez Si hablo contigo yo vuelvo a caer No me vale si te acepto Ya en mi vida no te quiero Me cansé de tanto daño Sigues complicándome la situación Tienes un problema y yo tengo la solución Vives en mi mente, controlas mi decisión ¿Cómo quieres que te explique que eres mi combinación? Empecé como si broma Solo pido que estemos en forma Que la vida no es justa con forma Soy tu campesino, o tú eres mi campesina Me clavaste en la mente por si no te lo imaginas Tú y yo somos uno, tu ausencia me asesina Te regalo mi dona, aunque no me des propina Mami, no trabajo y quieres irte a la oficina Sales con un pobre soñando con limusinas Esa noche que nos vimos y te gustó mi forma de ser ¿A que sí? Cambias de opinión y ahora ya te quieres ir Pero se te olvida que mi cora va a ser ir Sí Uyé, uyé No sé, yo no sé Una tarde en las nubes Quiero que recuerdes todo lo que me decías Todo lo que me contabas Decías que siempre pensabas en mí Estando con otras burlándote de mí No quiero volver a sufrir otra vez Si hablo contigo yo vuelvo a caer No me vale si te acepto Ya en mi vida no te quiero Me cansaré de tanto daño No, 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 ya no quiero No, 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 ya no No, 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 ya no No, 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 ya no Faya, 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 faya Today